Hola, buen día. Hoy es un gran día, porque es mi cumpleaños, me acabo de despertar. Hoy cumplo 68 hermosos años. Estoy muy agradecida de cumplirlos y muy feliz de haber vivido 68 años. Con todo, ¿eh? Con sus dolores, muchos, con sus alegrías, muchas. Y bueno, acá estamos cumpliendo otra vez. Y mirá, te cuento. ¿Viste que te dije del gorrito? Que me vine en el viaje tejiendo. Bueno, mirá, ya llegué al punto donde tengo que empezar a disminuir. A las 44 vueltas. Y lo voy a poner abajo, escrito. Hay algunos que me preguntan, ¿qué es abajo? Abajo del reel, ¿sí? Voy a escribir los puntos. Acá llegué a 44 puntos. Ahora voy a empezar a disminuir. ¿Cómo? Tejo 7, disminuyo 2. Tejo 7, disminuyo 2. Tejo 7, disminuyo 2. ¿La vuelta al revés? Nada. Todo al revés, sin hacer nada. Otra vez la vuelta al derecho. Tejo 6, disminuyo 2. Tejo 6, disminuyo 2. ¿La vuelta al revés? Nada. ¿La vuelta al derecho? Tejo 5, disminuyo 2. Tejo 5, disminuyo 2. Y así, 4, 3, 2, 1, y vas a ver que ahí cerramos.